Hey que pedo conejitas, conejitos del canal, les habla su amiga Lidia Dulce, acá la Reina Conejo y sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el que bueno ya instalé Super Light de Ghost Spectre un sistema operativo modificado basado en Windows 10 Pro en la versión 21H1 es un sistema operativo bastante lightado, orientado al público gamer y streamer y la verdad es que está bastante bastante bueno este sistema operativo y bueno muchos lo han probado, muchos se han echado para atrás por una simple razón y es que el sistema operativo está en inglés y a muchos les cuesta trabajo cambiarlo al español o ni siquiera saben que se puede cambiar al español entonces en este vídeo te voy a enseñar a cambiar el sistema operativo Super Light de Ghost Spectre de inglés a español en su totalidad así es porque si tú lo haces de la manera básica van a quedarte algunas cosas en inglés pero eso lo podemos solucionar fácilmente entonces tú lo instalas y inmediatamente que lo instalas no abres absolutamente nada no instalas absolutamente nada, no debes de mover nada ¿por qué? porque el autor así lo indica ¿por qué razón lo indica así? bueno, pues porque cuando se instala el sistema operativo se instala con una zona horaria y un idioma que posiblemente no sean los correctos y eso cuando tú comienzas a instalar empieza a conllevar errores futuros entonces lo primero que hay que hacer al instalar el sistema operativo es modificar esos ajustes la región, la hora y el idioma entonces ¿qué vamos a hacer? aquí en el reloj le vamos a dar clic derecho vamos a darle a ajustar tiempo y hora y nos va a abrir el tiempo y la hora en las configuraciones aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? en la zona horaria vamos a seleccionar la de nuestro país o la que corresponda a nuestro lugar donde vivimos en mi caso es Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey menos 6 horas entonces una vez que yo ya seleccioné mi zona horaria le voy a dar a colocar la zona horaria automáticamente y le voy a dar en sincronizar para que se sincronice con la hora de mi país y de mi localidad lo pueden checar con el reloj de su celular para que vean que todo está correcto ustedes pueden cambiar el servidor del sistema operativo como lo recomienda a Google DNS o a Cloudflare sin ningún problema yo estoy utilizando el común el de time.windows.com que no hay ningún problema pero el creador recomienda esos servidores DNS para sincronizar la hora ahora el idioma vamos a cambiar el idioma lo primero que tenemos que hacer es cambiar la región porque es importante bueno nos conviene cambiar la región para que las aplicaciones y el sistema empiecen a reconocer el idioma que se va a instalar posteriormente y no tengamos ningún problema entonces yo os voy a seleccionar la región donde vivo en este caso el país que es México aquí en el formato regional de hora y tiempo no nos va a dejar seleccionar ningún otro porque está en inglés pero eso lo vamos a solucionar a continuación lo siguiente es cambiar el lenguaje muchos no sé por qué les cuesta trabajo instalar el idioma español si es súper fácil yo no he movido absolutamente nada por eso les menciono no muevan absolutamente nada salvo el idioma y la hora entonces aquí nosotros tenemos que está instalado únicamente el idioma inglés por lo que vamos a seleccionar aquí en más agregar un lenguaje vamos a escribir el sufijo de español y nos va a mandar todas las opciones en mi caso voy a seleccionar español México una vez que lo seleccione voy a marcar la casilla de colocar como el idioma a mostrar entonces con esto voy a hacer que el sistema operativo se muestre en español México le voy a dar a instalar y voy a dejar que el proceso termine posterior a esto me va a pedir un cierre de sesión para volver a iniciarlo y mi idioma estará cambiado yo lo voy a hacer y les voy a mostrar cómo ponerlo posteriormente completamente en español entonces voy a instalarlo en cuanto me pida el reinicio suspendo o pauso el vídeo y regreso es súper rápida la instalación como ustedes pueden observar ya comienza a descargarse solamente es cosa de esperar a que se termine y básicamente eso sería todo es como el método básico pero bueno aquí ya me pide cerrar la sesión voy a parar el vídeo y re... ok perfecto estamos de vuelta en el sistema después de ese reinicio y como ustedes pueden observar el idioma ya se cambió a español aquí no lo indica español teclado latinoamericano pero yo quiero ir un poquito más allá entonces me voy nuevamente a ajustar fecha y hora y me voy a la sección de idioma aquí como ustedes pueden observar está como primero español México y como segundo inglés Estados Unidos yo voy a quitar el inglés Estados Unidos y con eso desaparece la opción de cambio de idioma con eso podemos solucionar muchos problemas ahora bien para finalizar vamos a pasarlo completamente al español ahora si ustedes lo dejan así van a tener dos secciones en inglés la primera es la pantalla de bienvenida que va a quedar en su idioma original es decir el idioma inglés porque fue el que se instaló junto con el sistema es el idioma básico y por ende este queda así ¿por qué? porque el español fue un agregado que posteriormente se instaló entonces lo que yo quiero es convertir todo completamente al español entonces ¿qué voy a hacer? voy a picarle aquí a configuración de idioma administrativo y aquí nos van a aparecer varias opciones los formatos y el administrativo los formatos es para la hora el día la fecha y todo lo demás entonces eso ya es cuestión de cada uno nos concentraremos en la pantalla de inicio sesión y nuevas cuentas de usuario aquí dice vea y copia la configuración internacional en la pantalla de inicio de sesión las cuentas de sistema y las nuevas cuentas de usuario nosotros le vamos a dar en copiar configuración y aquí nos marca las secciones que están en inglés como ustedes pueden ver pantalla de inicio de sesión idioma para mostrar inglés que es lo que muchos me han dicho que no se puede que queda en inglés y que se ve feo y no sé qué tanto el formato también está en inglés y el idioma de entrada y el formato están en inglés la ubicación es Estados Unidos entonces lo que nosotros vamos a hacer es marcar la casilla de pantalla de inicio de sesión y cuentas del sistema como ustedes pueden observar queda marcada y va a quedarse todo al español México aquí nos indica que el idioma para mostrar de las nuevas cuentas de usuario se hereda del idioma para mostrar de la pantalla de inicio de sesión es decir que las nuevas cuentas que se creen a partir de ahora estarán en español México o en el idioma que ustedes hayan seleccionado en mi caso le voy a dar que sí y le voy a dar en aceptar con esto me va a pedir un reinicio y será más que suficiente para convertir todo al español le voy a dar en no reiniciar para mostrarles una configuración extra y finalizar ahora sí el vídeo ahora hay una sección extra que se llama idioma para programas no Unicode entonces esta configuración va a afectar los CMDs y los PowerShell entonces aquí nos dice esta configuración configuración regional del sistema controla el idioma usado al mostrar texto en programas no compatibles con Unicode bueno aquí yo les recomendaría que lo dejaran en inglés Estados Unidos pero lo pueden cambiar a español o al que ustedes quieran esto no afecta para nada ya es una opción extra si ustedes quieren hacerlo full español lo cambian seleccionan su idioma en mi caso español México podría usar el español latinoamérica y listo le doy a aceptar y a ver déjenme ver si le doy a aceptar y me va a pedir reiniciar entonces ahora sí con toda confianza reinicio mi sistema y quedará todo completamente el español y así de sencillo es pasar este sistema operativo de inglés nativo a español México o español latinoamérica o español de España si ustedes quieran solo asegúrense de que el paquete esté completo en este caso si el de tu país no está completo descarga el español España Internacional y no pasa nada y bueno espero que con esto se animen a probar el super light en los siguientes vídeos estaremos hablando de todas las características que incluye este sistema operativo que está súper súper interesante y tiene unos agregados muy muy chidos entonces bueno yo me paso a despedir cuídense hasta la próxima bye chau 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 chau